Hola, soy Fermín Moguruza, estamos aquí en Irún, el barrio de Moscú, país vasco, y un saludo muy fuerte para Cuba de Información, es imprescindible que sigáis manteniéndonos informados ante todo ese ruido mediático que nos deja muchas veces saber qué está ocurriendo realmente. Es que recasco y seguir siempre adelante.